Todo esto pasó en Europa la última semana. En cuanto al conflicto ruso-ucraniano, Putin descartó ataques contra la OTAN, calificando esta idea de total disparate. Eso sí, el presidente ruso aseguró que derribará los aviones F-16 destinados a Ucrania, incluso si esos aviones se usan desde aeródromos de fuera de Ucrania. También destacó el hecho de que un misil ruso sobrevoló el espacio aéreo de Polonia durante 29 segundos, aunque iba dirigido a Ucrania. Aún así, Polonia exigió explicaciones al embajador ruso en el país y este ignoró la petición. Por ello, el ministro polaco de Defensa planteó la posibilidad de derribar misiles rusos que se acerquen a sus fronteras, ya que no es la primera vez. Rusia también fue protagonista la semana pasada por una investigación sobre supuestos pagos desde el gobierno ruso a eurodiputados para difundir propaganda rusa. La investigación sale de los servicios de inteligencia belgas y checos y, por el momento, no se han difundido los nombres de los eurodiputados que estarían implicados. Y el Parlamento Europeo está ya revisando este asunto, que recuerda mucho a los recientes casos con Marruecos y Catar. Hablando de Bruselas, la semana pasada volvieron las protestas de los agricultores, que colapsaron el centro del barrio europeo aprovechando la reunión de los ministros de Agricultura de la UE y volvieron a pedir flexibilizar las normas agrícolas, sobre todo para que los pequeños agricultores no tengan que cumplir con los controles medioambientales, cosa que la Comisión Europea ya ha propuesto. Otra propuesta de la Comisión fue la creación, en el futuro, de universidades europeas con títulos universitarios comunes para toda la UE. La idea sería reducir la burocracia actual para convalidar títulos y también mejorar la marca de calidad educacional europea. Y es que, tras 25 años del Plan Bolonia, este no ha logrado la integración universitaria esperada y solo el 9,8% de los estudiantes europeos cursan estudios transnacionales. Y donde también hubo fracasos la semana pasada fue en Bulgaria, que va camino de sus sextas elecciones en menos de tres años. Esto es porque los dos partidos que conforman el gobierno se iban a turnar el cargo de primer ministro cada nueve meses. Y no se han puesto de acuerdo para renovar el gobierno tras los primeros nueve meses. Y las próximas elecciones podrían tener lugar al mismo tiempo que las europeas, entre el 6 y 9 de junio. Al menos Bulgaria y también Rumanía pudieron celebrar su entrada en el espacio Schengen, por lo que si viajas por aire o mar para allá, desde otro país Schengen, no te harán un control fronterizo extra. Moviéndonos a Turquía, hay que destacar una derrota histórica en las elecciones locales del partido de Erdogan, el presidente turco. Así, el mapa ha pasado de ser este a este de aquí, con el CHP ganando en las cinco ciudades más pobladas del país y superando en votos al AKP de Erdogan. La razón de estos resultados se debe, sobre todo, a la mala gestión económica de Erdogan y la corrupción en el país. Ahora bien, Erdogan seguirá presidiando Turquía hasta 2028, donde se verá si estos resultados acaban traduciéndose también a nivel presidencial. Y para terminar, vamos con una ráfaga de noticias más cortitas. Macron estuvo en Brasil durante tres días y, entre otras cosas, propuso renegociar el acuerdo con el Mercosur desde cero, tirando a la basura los 22 años de negociaciones. Además, el viaje de Macron dejó fotos, para muchos memes, con Lula, el presidente brasileño. La semana pasada se descubrió que, en febrero, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se refugió durante dos días en la Embajada de Hungría en Brasil por temor a ser arrestado por su participación en el asalto al Congreso brasileño. La inmigración ilegal ha batido récord en el Reino Unido, con 4.644 inmigrantes irregulares desde que empezó 2024, lo que sigue poniendo en duda los éxitos del Brexit. Y la Unión Europea está investigando a Apple, Google y Meta por cuestiones de monopolio en el mercado europeo, lo cual ha hartado bastante a Apple. Y suenan rumores de que podría abandonar el mercado de la UE, pero esto ya lo contaré en un vídeo aparte en YouTube, que el tema está interesante. Dime en comentarios qué noticia querrías añadir, comparte el vídeo y si quieres más información, las fuentes están aquí debajo.